Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Costume Quest 2 y sigo con esas noticias que tanto os gusta y me sigo escribiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea, en la Epic Games Store se trata del juego Costume Quest 2, juego de la desarrolladora Double Fine y publicado por la empresa Majesco Entertainment, publicado en el año 2014 se trata de un juego de rol aventura por turnos y acción es un videojuego de rol en el que es jugador o jugadora asume el papel de uno de los dos hermanos gemelos Bren y Reynold, el juego sigue al personaje del jugador, su hermano y ciertos miembros del grupo aliado encontrados a lo largo de sus viajes mientras viajan a través del tiempo en un esfuerzo por detener a un dentista llamado Dr. O'Reilly White que intenta destruir Halloween el jugador o jugadora puede acceder tanto al pasado como al futuro donde el pasado está antes de la fundación de la ciudad natal de los niños y el futuro tiene lugar en una distopia dental al igual que en el anterior juego, el Costume Quest la jugabilidad consiste principalmente en explorar el entorno, completar misiones, hacer trucos o tratos y luchar contra monstruos en combates por turnos como versiones gigantescas de su yo disfrazado el juego introduce muchas mecánicas de combate nuevas que no se encuentran en la misión de disfraje original así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego en condiciones normales tiene un precio de 11,99€ y que hasta el día 29 de octubre del 2020 lo puedes conseguir a 0€ bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube, Twitter e Instagram os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informado recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós 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 adiós